Se trata del portal www.tucirugiasegura.com en el que quienes tienen en mente según el procedimiento quirúrgico o estético encuentran información y orientación para la toma de decisiones. Con esta herramienta la persona va a poder revisar, desarrollar un test muy rápidamente y decir hombre yo puedo tener algún tipo de riesgo para este procedimiento que me voy a hacer. Lo importante es que al ingresar a la plataforma las personas puedan primero consultar qué información hay relevante alrededor de los procedimientos estéticos, qué pasa antes, durante y después y lo segundo es que puedan medir su nivel de riesgo. La plataforma que nació de un convenio entre la Secretaría de Salud y la Universidad CES contiene datos no sólo de los lugares aptos y habilitados para realizar las intervenciones, también de los especialistas y su experiencia. Vamos a trabajar el riesgo. De decirle, bueno, porque es que cuando uno toma una decisión informada y en salud muchas veces no toman decisiones informadas, cuando uno la toma una decisión informada pues es una decisión consciente. La herramienta habilitada desde este 8 de febrero busca disminuir el número de víctimas por malos procedimientos médicos.